Y no, en función de los intereses, es un partido. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado, en Sky, en conexión con Sky, a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. Carlos, quiero que escuches cómo la policía ha saltado un piso donde salía el himno de España, en una manifestación, y que parecía que entraba como si fuera esto Cuba o Venezuela. Quiero que escuches esto porque luego lo vamos a comentar. Vamos a poner el vídeo. Caballero, fuera, por favor. ¿Esto es la aplicación? Déjame el móvil. No. Pero, te lo estoy pidiendo. No. ¿Sabes que la utilización del móvil es ilegal? Estás en mi casa, fuera. No es tu casa. Fuera. No es tu casa. Fuera. Por segunda vez. Caballero, fuera. Te la doy a la puerta. No, yo ahora te la doy, pero fuera. Te la doy a la puerta. Dame tu documentación. Yo ahora te la doy. Estás siendo grabado. Estás negando a documentarte. Estás en un domicilio. Estás obligado a documentarte. Estás en un domicilio particular. No, me autorizó. No hay documentación. Fuera. Me autorizó. Me autorizó. ¿Y tú? ¿Y tú? Albert, has autorizado. ¿Has autorizado? ¿Has autorizado nada? No ha autorizado nada. Fuera. Tu documentación por primera vez reitero. No puedes estar aquí. Él no autorizó. No. ¿Estáis diciendo que no? Habéis entrado por la fuerza. ¿Cómo? No puede entrar aquí. Sí. Eso se ha autorizado. Sí. No podéis estar aquí, caballeros. Fuera, por favor. Te la solicitamos. Caballeros, si no es el judicial, no pueden estar aquí dentro. Así que, por favor, a la calle. Por favor. No, no hay permiso. Fuera. Sí, sí, que sí. Me lo dio. Fuera. No hay permiso. Fuera. El dueño está diciendo que no. Yo estoy aquí con él y llevo aquí dos meses. Fuera, caballero. ¿Usted lleva aquí dos meses? Caballero. ¿Quién es el registro del padrón? Caballero, por favor. Por favor. Mira, se lo estoy pidiendo correctamente. Por favor, a la calle. Por favor, caballero. Usted ha dicho que no lo iba aquí. Por favor, mira, se lo estoy pidiendo bien, ¿eh? El dueño de la cárcel está diciendo que se vayan, no se quieren ir. Ustedes no tienen derecho para estar aquí. No tienen derecho para estar aquí. Ustedes tienen el orden judicial. No. Fuera. Pues ya está. Suena de documentación. No. Caballero, por favor, fuera. Fuera. Caballero, fuera, por favor. Venga, va. Fuera. No voy a salir. Fuera. Usted tiene que salir. No tengo que salir. Usted tiene que salir. La verdad es que no tengo que salir. Así que, por favor, fuera. Caballeros. Caballeros, por favor, fuera. Mira, me llevo la moto y ya estoy bien. Están con la porredita. Están con la porredita. Están con la porredita. No, 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 no. Están con la porredita. Albert, están con la porredita. Hay multa que quieras. ¿Los demás? Carlos, esto es imágenes de cómo la policía ha entrado en una casa porque estaba sonando el himno nacional y estaba pidiendo la documentación y el dueño, la persona que vivía ahí, echaba a los policías. ¿Está la policía, o determinada policía, lógicamente, actuando a servicio de partido más que al servicio del Estado? Bueno, al margen ya del caso particular, aquí hay una cosa que efectivamente es lograr clave. El otro día publicábamos en Ovidiario una información muy delicada en la cual las órdenes que sí que se han cursado a la policía habla de que tienen que tener un control, no vigilancia, sino control en la hora del deporte y en determinadas zonas. Hemos publicado igualmente todo el reparto de UIPs, el reparto de dotaciones policiales que se ha efectuado, que es tremendo, precisamente en las zonas en las cuales se están desarrollando esas caceroladas. Y claro, aquí hay una cosa que es clave. Se está intentando coartar un derecho de manifestación que no está limitado por el estado de alarma, porque si lo que se está haciendo es eso, y tiene toda la pinta y huele a eso, a que son órdenes políticas, estamos hablando de una cuestión gravísima. El estado de alarma está sobrepasado por todas partes, desde el punto de vista constitucional, pero en este caso es que directamente ya no estaría sobrepasado. Es que se está yendo a derechos que no puede tocar el estado de alarma. Y si eso cuenta con una dotación policial extra, cosa que no tiene nada que ver con los agentes, sino que tiene que ver con los mandos políticos que le están dando las órdenes, significa que se están utilizando medios públicos para coartar un derecho fundamental. Carlos, bueno, aparte de esto, que lógicamente es evidente que se está actuando, se está pasando por encima de los derechos constitucionales que están reconocidos a todos los ciudadanos, de hecho, allá hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que dice que tanto el derecho a manifestarse como riñón tienen que estar permitido y que el estado de alarma no puede quitárselo a los ciudadanos. También quiero que me comentes las declaraciones de una periodista que se llama Elisa Beni, que ha llamado golpistas vestidos de víctimas a los denunciantes de Sánchez, a todos aquellos, ahí tenemos la noticia, a todos aquellos que están denunciando a Pedro Sánchez por negligencia, por homicidio impudente, etcétera, lo está calificando esta señora de golpistas vestidos de víctimas. ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver, yo lo que diga Elisa Beni, la verdad que se queda para ella, porque tiene frases históricas que rememoraremos durante años, ¿no? Pero, vamos a ver, llamarle golpista a alguien que ejerce el derecho de manifestación, llamarle golpista a alguien que defiende la Constitución y que defiende la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución. Llamar golpista a alguien que defiende la más mínima capacidad crítica en la que se basa precisamente el sistema plural de partidos y el sistema democrático. Eso es golpista. Pero, sin embargo, por lo visto, para ella no debe ser golpista el aliarse, por ejemplo, con Proletarras, el aliarse con separatistas, eso no es golpismo, ¿no? El tener un gobierno conformado con comunistas que dicen que quieren asaltar las instituciones, eso no es golpismo. Yo, el carajal mental que puede tener esta mujer, Elisa Beni, se lo dejo para ella. Vamos a ver, esto no viene solo de Elisa Beni. Esto es un movimiento que se está trasladando oficialmente, que viene de Moncloa y en el que pretenden hacer pensar a la gente o hacer pensar a determinado sector ideológico, que el hecho de que tú protestes contra barbaridades, como el hecho de haberte tomado un estado de alarma totalmente sobrepasado, que no lo es, que no lo es, que sobrepasa en determinadas cuestiones incluso el estado de excepción, se puede calificar de golpista. Golpista es el partido que coge los poderes de un estado de alarma, cierra o deja maniatado a una cámara como es el Congreso de los Diputados, que intenta hacer ruedas de prensa sin que puedan preguntar los periodistas, que tiene un país al cual le tiene que dar por pura prescripción constitucional, le tiene que dar protección sanitaria y no se la ha dado, eso sí es golpismo. Y contra eso debería estar criticando, contra eso debería estar levantándose en estos momentos la señora Elisa Beni, si es que deberás creer en la democracia. Aquí al final, este calificativo de que eres fascista porque te levantas por la mañana y te tomas un café con leche y un zumo naranja, yo creo que lo han desgastado de tal manera que ya no se lo creen ni ellos. O sea, ¿desde cuándo es golpista defender la Constitución? Porque esas mismas personas que están ahí son los que más definen la Constitución. ¿Y desde cuándo esa Constitución a través de sus leyes orgánicas? Me encantaría que me lo contestara Elisa Beni. ¿Dónde pone que a través de un estado de alarma se pueda hacer un confinamiento general? Porque no aparece en ningún sitio. ¿Dónde pone que a través de un estado de alarma se pueden lanzar determinadas apps que te geolocalizan con el móvil? Porque está prohibido constitucionalmente en España. ¿Dónde pone que le puede retirar las compras a las comunidades autónomas para luego culpar a las comunidades autónomas de la escasez de material? ¿Dónde lo pone? ¿Dónde pone que puede repartir los test como se ha hecho, dándole primacía a los socios del gobierno en sus comunidades autónomas? Porque si promediamos el número de test que se han asignado a cada comunidad autónoma con la gravedad de la enfermedad, resulta que sale que hay dos comunidades autónomas privilegiadas. O qué casualidad, la comunidad autónoma de PNVH Bildo y la comunidad autónoma de Esquerra Republicana. ¿Criticar eso es golpismo o es golpismo practicarlo? Carlos, te vemos mañana en tu programa con España Acuesta a las 22 horas y además que nos vas a ir hablando de esa rebelión cívica, de esa rebelión de la sociedad civil contra el totalitarismo que intenta el gobierno imponer aquí en España. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y cuídate mucho. Cuidaos. Rafael. Rafael.